qué pasa chavales cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más del canal de kruger 33 y hoy estoy un poco pachuchillo hacía tiempo que no me ponía malo estoy un poco pachuchillo aparte de dolor de codo o sea me encuentro un poquito mal pero no podía dejaros con el inicio del fin de semana sin un poquito de contenido y es que hoy hoy he estado viendo una recomendación que me ha llamado muchísimo la atención sobre luis landristina pero cuentos de gallegos o sea en plan como haciendo el humor a nuestro a nuestro idioma a nuestro dialecto al castellano bueno castellano castellano de españa no por claro que a todo el mundo hablamos castellano en plan en general pero vamos al castellano oeste entonces haciendo la la bromilla está entonces por haber menos en eeuu que hablan inglés etc y esas cosas y en china chino y bueno eso mismo y ostras se me están viendo si bueno los mandos de la play es que estoy hasta las narices de los puñeteros cables que se me rompen todos tengo cuatro mandos de la play y en todos están fastidiados pero no es porque estén mal o sea no es porque estén mal es por la la entradita está y el cable que es que me se me fastidia y me empieza como sabéis esto del cargador que carga no carga carga no carga pipipi pues igual y estoy hasta las narices de tantos mandos que no funcionan bueno vamos a ver este vídeo ya no quiero enrollarme más porque si no luego habrá mucha intro y no quiero malos entendidos así que espero que os guste mucho este vídeo darle mucho apoyo le que no se les agradecen un montón y vamos a ver cuentos de gallegos de luis landristina don mariano cadeira es un gallego amigo mío de montevideo que es el que me provee de cuentos de gallegos y me contó de su primo el gallego nunca es de decir de otro mi primo muy bruto ellos dicen muy bestia es muy bestia manolo hombre y el manolo había tenido un accidente de auto y estaba internado en el hospital y fue el sumariante y le dice don manolo pase por él por el lugar donde estaba el auto y agradezcale al cielo que me va a poder contar la historia porque ese auto no sirve ni para espiar y discúlpeme a mí esta misión ingrata de venir a hacerle preguntas para un sumario pero la ley la ley yo tengo que cumplir con con lo que me manda usted pregunte lo que pueda le contestó lo que no no si bueno me tendría que dar en detalles como ha sido el accidente como como fue en realidad lo encandilaron no dice no venía nadie bueno no digo de adelante podía venir de atrás y lo deja ciego con su propio espejo retrovisor pero no venía nadie de adelante ni de atrás está imitando el gallego pero gallego a ver el gallego de galicia o es que a ver lo que estoy perdido porque a ver cuentos de gallegos yo creía que era bueno creo que este vídeo es en plan imitando el nuestro nuestro idioma no o sea en plan nuestro nuestro dialecto y por el principio de esto es muy bestia pues a ver esto si son un bestia esto nosotros sí que lo decimos mucho pero es que estoy con el primero que imita vital se parecía gallego de galicia totalmente pero no lo estoy pillando a ver si es como fue la siguiente en una curva no desde que va ninguna curva venía en la fue en el kilómetro 42 la rata principal vale 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 es gallego es gallego de galicia y hace memoria el policía dice tiene ahí tiene razón hay una recta de 14 kilómetros voy a parar el vídeo porque se me ha olvidado y quería dar un saludo que me lo pidió muy importante germán de wolf así que lo saludo desde aquí máquina siga en el fútbol que vas a llegar a lo más alto hazme caso y como fue se le reventó una goma y se fue contra una alcantarilla no desenejó una goma y las gomas no se reventaron se reventaron después y si como fue porque si usted no me da la punta de la piola no voy a llegar nunca al ovillo desde bueno lo voy a explicar yo venía manejando solo venía no le voy a decir que venía que venía despacio le mentiría venía alejarito no pero venía alejaré y venía un tanto aburridiño entonces como estaba aburrido ponjó la radio del auto para ese ser que la radio del auto estaba sentonezada una audición deportiva y para ese ser que esta audición deportiva trasmetía en un partido de basque el relator gritó doble doble y doble le vamos a hacer una llapa porque veo que nadie amagó para irse otra y otra esto me pasó en dar regueira una vez en la provincia de buenos aires estaban actuando y la gente aplaudía y otra y otra y yo concedía y otra y otra y ya la cuarta ya me pareció digo tanto les gusta no oye que ahora está lloviendo a los locos que no vaya a ser por eso esto no este cuento todos los cuentos los viejos cuentos nuestros de brutos allá son de polacos todos se lo dan a los polacos y parece ser que esto llegó a oídos de su santidad y no le ha cuadrado para nada parece entonces se ha mandado su santidad a un emisario personal a hablar con sus compatriotas y a ver si producían algún hecho a nivel universal cosa de que se cambie la opinión que hay de ellos que produzcan un hecho realmente que se quede que hablar y ya le dijeron que se quede tranquilo que algo iba a ocurrir a los dos meses y medio viene un emisario de polonia le dice a su santidad bueno de su santidad ya está en condiciones de estar orgulloso de su gente hemos producido creemos un hecho de que va a hablar todo el mundo y le dice y de qué se trata bueno es una exquisitez de ingeniería moderna pero concretamente de su santidad de qué se trata un puente debe ser realmente una cosa rarísima ya lo creo es una cosa no tiene antecedentes dice y dónde lo hicieron con mucho temor lo preguntó el papa y le dice el polaco dice en el sahara y su santidad se sienta para no caerse y le dice es lo que me temía vayan y desármenlo de noche para que no se enteren que han andado los polacos por ahí y no dejen ningún rastro si quedan algún rastro en tierra no en la arena porque en flaco favor nos harían con esto porque pensarían realmente que es cierto lo que dicen en los cuentos vayan y desármenlo y se va rápido a desarmarlo y vuelven a los dos días en avión otra vez su santidad dice desgraciadamente ya no podemos desarmar el puente dice por qué por lo menos sin que se entere la gente dice por qué está lleno de gallegos pescando muy buenas noches y hasta acá con besa y gracias por tu señor muy amable a ver es un chiste que a mi me da igual que sea contra nosotros sabes lo que te quiero decir pero es que es buenísimo ostias que bueno madre mía es que encima en un puente en el saharaco que hay gallegos pescando es que es que es la ostia macho bueno pues aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os hayáis entretenido os hayáis reído lo suficiente como para pasar estos días de faxi de que se acaba de volver a no ya y toca volver a la rutina no bueno pues aquí un poquito de la andristina para reirnos hasta las encinas toca esa espero que os haya gustado el vídeo chicos un like y una suscripción se agradecen un montón y nos vemos en el próximo vídeo que dentro de unas pocas semanas voy a anunciar una cosita de una una travesía que voy a hacer y quiero que estéis ahí apoyando chau chau